borde de las estrellitas para poner este borde vas a hacer lo siguiente te vas a diseño luego te vas a bordes de página luego te vas a 3d y luego te vas a arte ya vamos a buscar las estrellitas aquí tenemos la estrellita ahora presionamos en aceptar y eso es todo amigo dale me gusta este vídeo y comparte este vídeo con todos tus amigos